En realidad nosotros no hemos dado permiso para el traslado de ese interno. Además me comuniqué con el magistrado Edward que es el titular de hermana Mirabal y me dice que él no le ha dado permiso a ningún interno para eso. La magistrada de la ejecución de la pena tampoco puede dar un permiso porque no es un interno que está condenado de manera definitiva. Por lo que nosotros entendemos y también llamamos a la encargada de esa cárcel y lo que nos informa es que tuvo una emergencia de un tobillo pero nosotros le dimos que no, que esa situación tenía que informarnos a nosotros porque nosotros tenemos mecanismos de un pronto mandar un médico legítimo y que lo evalúe si en realidad ahora si es un asunto ya de vida o muerte y eso es otra cosa porque el derecho a la vida está por encima de todo pero la situación y así nosotros no hemos dado el permiso de eso y nosotros eso lo vamos a informar. En realidad nosotros no hemos dado permiso para el traslado de ese interno. Además me comuniqué con el magistrado Edward que es el titular de hermana Mirabal y me dice que él no le ha dado permiso a ningún interno para eso. La magistrada de la ejecución de la pena tampoco puede dar un permiso porque no es un interno que está condenado de manera definitiva por lo que nosotros entendemos y también llamamos a la encargada de esa cárcel y lo que nos informa es que tuvo una emergencia de un tobillo pero nosotros le dimos que no, que esa situación tenía que informarnos a nosotros porque nosotros tenemos mecanismos de un pronto mandar un médico legítimo y que lo evalúe si en realidad ahora si es un asunto ya de vida o muerte y eso es otra cosa porque el derecho a la vida está por encima de todo pero la situación y así nosotros no hemos dado el permiso de eso y nosotros eso lo vamos a informar.